Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Alfredo Adame sorprende al contestar acusaciones sobre no pagar la pensión. Uno de los actores más famosos y polémicos del medio del espectáculo es Alfredo Adame, quien en los últimos meses se ha encontrado en el ojo del huracán por distintos escándalos, y por la pelea que sostiene con su ex esposa, Maripaz Van Kels, quien recientemente sigue refiriendo en medios de comunicación, que el artista no se hace cargo de sus hijos. De acuerdo con lo que circula en algunos diarios de entretenimiento, Alfredo Adame no estaría cumpliendo con su responsabilidad como padre, ya que Maripaz ha estado asegurando desde hace algún tiempo que el actor no cumple con la pensión alimenticia que le fue impuesta por el juez, por lo que sigue exigiendo que responda como se debe ante sus hijos. Al respecto, aunque en un principio Alfredo Adame había decidido mantener su postura alejada de los medios, recientemente durante el programa de primera mano, confesó todo lo que está ocurriendo con las acusaciones de su ex esposa y su respuesta dejó sorprendidos a todos sus fans. De acuerdo con lo referido por el propio Alfredo Adame, él está cumpliendo con su deber y mantiene a sus hijos, además de que les brinda cosas de más, para que ellos estén completamente bien. A través de una llamada telefónica el actor fue contactado por el programa, y el público descubrió que Alfredo paga la universidad, la ropa y para la despensa. Asimismo, destacó que se los da a ellos porque si no Maripaz le da la mitad del gasto a su hermana. Yo pago de Sebastián y de Alejandro Escuela, o sea universidad, pago ropa, cada lunes le doy a Sebastián cinco mil pesos para que vaya con el chofer a hacer la despensa para Alejandro, y se lo doy a ellos porque si no la otra va y le da la mitad a su hermana. Alfredo Adame aprovechó la llamada que brindó para de primera mano y señaló algunos de sus pensamientos sobre la hermana de su ex esposo, a quien criticó fuertemente y le dijo hasta lo que no se podía decir, y es que todo indica que la relación entre Alfredo y Ariadne Vankels está muy mal. A la señora Vankels ni un peso partido por la mitad, así de claro, si yo le doy un peso la mitad va a ir a dar a la gorda inmunda de su hermana y a su sobrina y el resto posiblemente a mis hijos. El actor detalló que cuando dice la gorda inmunda se refiere a su ex cuñada, de quien refirió palabras subidas de tono, Ariadne Vankels, que es una gorda inmunda, gorrona, encajosa, metiche, mentirosa, mitomaná y todo lo demás. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!